Hacia las 7 de la noche del miércoles se registró un accidente de tránsito en el casco urbano de Ábrego, donde la volqueta de placas OLJ-800 y una motocicleta de placas AB434L, en la cual se transportaba a dos menores de edad, chocaron aparatosamente. Como consecuencia, pierde la vida un adolescente y otro más que viajaba como parrillero resultó con lesiones. Sí, efectivamente se da un accidente, una colisión entre una volqueta y una motocicleta conducida por menores de edad, en el cual lamentablemente uno de ellos fallece. Ese es el llamado que se hace a esta comunidad abreguense, igualmente al comandante de estación de Ábrego, ya que estos conductores deben portar todos los elementos, lo que es el casco, y al igual son menores de edad, entonces no pueden estar conduciendo estas motocicletas. La víctima fatal fue identificada como Juan Sebastián Arevalo Olcina, de 15 años de edad, quien sufrió trauma cráneo encefálico severo. El herido fue Jefferson Manuel Torrado Torrado, de 14 años, quien sufrió fractura en el fémur de una de sus extremidades inferiores. Estos llamados de atención se hacen directamente a los padres de familia, igualmente al comandante de estación para que ejerza los respectivos controles en ese municipio. El conductor del automotor fue presentado en Telefiscalía por homicidio en accidente de tránsito.